El mismo sueño, un nuevo día, quien lo diría Un nuevo día, un nuevo comienzo, una sonrisa, la mirada fija el viento Mis pies bailan con este son que es el recuerdo del mascoto Empeleciendo el sufrimiento, es el poeta de las masas coloridas La certidumbre, la esperanza dolorida, le di la vuelta al continente con mi rap Sigo cronancias, no siempre son en oro las ganancias, no hay duda soy el líder de esta instancia Por cada mil que dan amor hay otros mil que brindan odio Y no hay remedio, no soy promedio, este es el precio del más grande Que voy a muerte con ideas que valen sangre Este es el sueño obligatorio realizado en el despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Un nuevo día a la travesía, yo soy el testigo Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo Un nuevo día, nuevo sol, adiós invierno Crecen ideas, primavera de progreso Entra el verano calentando mi cosecha Un equinoccio, un otoño a mi me espera Se van los años como un trago de tequila Y me pregunto si allá arriba alguien nos mira El tiempo pasa, pero ¿quién nos pasa el tiempo? Será un reloj que va marcando los eventos Aquí te traigo lo que el viento se llevó Y recupero lo que el dólar nos quitó Revolución dentro desde mis entrañas Ser un rebelde pero si tengo mi causa Este es el sueño del despojo aquí conmigo A rojo vivo, tiño pinto y yo escribo Nueva noche, nueva luna en este este En este este de este norte escribe Este es mi hustle duro Intentando arrebatarle las monedas al sistema con Muturu Pero es su juego y su dinámica Mi rima y su automática Esfuerzo y es polémica Lo teórico y la práctica Esto es a fuego lento El arrebato del poder será violento Pregúntale a la media por el circo y sus estrellas Encuéntrame en un jazz con rimas cuerdas Encuéntrame en tu rap aunque te muerdas Y es que es por eso es que no busco panas En ninguna escuela o reafirmarme en cada calle Porque en la línea está la esquela Y encontrarla es el detalle Este es el sueño obligatorio realizado del despojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Este es el sueño que se pinta en mi memoria solo en rojo Un nuevo día en la travesía yo soy el testigo Este es el sueño obligatorio del despojo aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!